ok amigo muy buenas noches como ustedes pueden observar y ver hace como no tenemos ni que diramos 20 horas con 8 unos 20 minutos hace como media hora digamos que hagamos realizado el primer vídeo que les mostré la la moped vean lo que se ha recorrido es 5 kilómetros y miren la batería totalmente 100% nos paramos aquí en una de esta de mcdonald ustedes pueden observar la luz no deja visualizar pero ahí está mcdonald si yo le hago un zoom vean hay otra motorita es eléctrica estas motos estas motitos 100% efectiva no requiere gasolina no requiere licencia pero si un casco de seguridad ahorita no hemos adquirido pero ya les digo aquí estamos en la parte del bron en la parte de atrás ustedes pueden observar ahí está hecho un parqueo yo aquí vean pues comen ahí está 24 24 24 horas dice ahí viene luci con un mcdonald vean aquí la gente es loca está escuchando ahí más siéntate no más ahí vamos a degustar de un mcdonald con 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 luz y no no ahí dentro de eso es el hueco que está ahí el hueco que está ahí ok vean miren las moneditas toma para esto sirven estas moneditas vean de la moca y vean aquí ven ahí está yo requerí papitas no más a los tiempos vengo a degustar una una como que le llaman ahora ya no me quiero ni bajar vean dejen parquearla bonito tenganme aquí por favor ella entiende inglés bueno pero si si trotea mucho el español como que estuviera hablando con con uno de nuestro país vean saludo la gente que me está viendo saludo 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 vean aquí patilando vean qué interesante qué importancia es tener una de estas bicis more vean cinco kilómetros recorrido estamos como a pie estamos como a pie cuánto unos veinte minutos media hora más media hora estamos ahí está vean cómoda ahí está su batería miren al 100 ya un momento por ahí está su batería al 100 está nueva ella cinco kilómetros y les sigo mostrando por favor vean vean el maletero ahí está vean degustando en mcdonald estamos en el mcdonald mcdonald aquí está vean saludo a la gente que me está viendo ahí están vean miren vean estamos disfrutando disfrutando si ven así se vea esta esta es parte cuál es la calle vean gran concorde vean gran concorde imagínense estábamos en la one five one miren vea ese tipo vea 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 así se vacila aquí en nueva york eso yo les quería realizar muchachos miren no apagó el este pero lo voy a apagar por seguridad del switch vamos a degustar aquí con la con la con la compañera de la rueda papita mcdonald eso es nomás lo que yo aquí porque ya vine comiendo ok miren ahí está el bus en ese bus teníamos que nosotros recorrer imagínense ustedes esos buses son la mayoría del 100% de batería así mismo de corriente y pocos son los de gas porque yo me subido en esos transportes entonces aquí con esta ya me quité me retiré la máscara porque voy a comer entonces esa es la la realidad de la vida aquí esta moto me va a ayudar mucho le voy a sacar el jugo como ustedes no tienen idea como ustedes no tienen idea familiares amigos vean esto es lo que tengo para mostrarles para hacer miren ahí estaba el tipo ya se fue el de la moto azul les muestro están vea ahí está el joven con la motocicleta también pero es también es de batería las dos acá también hay otras tres estas están generalizadas y están la gente la mayoría voy aquí a sentarme en compañía de de luce thank you man este era la ese era el motivo la cual yo yo quería compartir con ustedes por eso les digo de ley y compartan la gente que la gente que está conectada amigos familiares denle like sin miedo sin miedo porque esto es algo constructivo y algo también que están viviendo en vivo en vivo nadie hace realiza estos vídeos vean ahí está saliendo el señor también haciendo sus pedidos en mcdonald así se vive aquí es eso que está ahí que son para cargar más celulares también son para llamadas de emergencia y ese sitio que está ahí y ven ahorita ya estoy sentado estoy degustando quisiera grabarles con el tiempo poco a poco vean ya la primera experiencia ya recorrí cinco kilómetros estoy a media hora de aquí de de a pie del sitio donde yo estaba de la guanforina y estamos aquí en la gran concorde como más de no sé cuántas paradas ahí viendo en el mapa más entonces esto es mire así es que yo les quería mostrar les voy a dejar voy a degustar de la estela y no le ha pasado nada la motora gracias a dios tiene buenos neumáticos de 10 aro 10 y buenas suspensiones en los dos lados atrás y adelante ahí está para que se suba la compañera la pasajera buena pata no necesita para él y posterior también buenos frenos hidráulicos también ahí está se dan cuenta cambios frenos aceleradores todo de todo guías direccionales y focos como está al 100% la batería lo que ha recorrido muchos cinco kilómetros y no 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 le he hecho ni cosquillas como dicen entonces recomendable esta esta si esta moto se la pudiera llevar a ecuador yo me ahorraría mucho mucho porque lo que se corre en ecuador aquí en eeuu aquí en bronca esta 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 distancia es como que se haya ido de aquí al terminal ok vean allá está el otro joven que va cruzando allá vea y acá ya pasó si ven atrás de la adelante del carro de batería de estos estos vehículos ahorita me di cuenta y un peso extremadamente yo peso 150 libras casi y mi compañera acá luci también 150 libras y un poquito más bueno 300 libras de carga imagínense 300 libras mi compañera y la batería no le han hecho nada vea mira ahí está me he sacado la lotería con esto y ella no necesita de técnico porque les digo ni mecánico pobre humildemente no me creo más pero yo le doy compostura inclusive ha venido hasta con cómo es que le llaman conectarle un bluetooth vamos a dejar de gustar aquí más como de caler no traí este el teléfono que lo dejó muerto claro sí bueno y vamos a cómo es que le llaman a disfrutar de una musiquita en voz baja hasta degustar de aquí del del mcdonald vea ahí está recordando viejos tiempos un break me di ahorita para relajarme eso es todo muchachos gente familiares amigos denle like y compartan el vídeo ya saben porque esto es algo constructivo lo que yo yo lo que les hago miren ahí está la para que no que línea es esta aquí vamos a conocer yo oh my god vean ahí va la línea dos la línea 2 parece que vean ahí está la 2 si ven gran concorde vía concorde yo tengo para recorrer y con lo que les voy a hacer va a ver tiene solo una batería de litio es buena allá va el otro joven vean un delivery cruzando el puente si ven ya lo vieron ok ahí va el otro señor vean allá va el otro señor yo me acuerdo cuando estaba en mcdonald la mayoría usaban estas bicicletas la como va el joven así y la batería entonces ya les digo ahí en este espacio de la vez tengo para ponerle otra de litio o sea con una de estas recorre dicen el ciclo del tiempo es 4 o 3 años dice pero así mismo cargada al 100 como dice que ahorita no le ha tocado ni ningún no le he hecho ni cosquilla esa batería entonces esos 5 kilómetros entonces tenemos batería de más dicen que son como 60 kilómetros 60 40 pongámosle no le voy a este dice eso dice en la comprimenta 60 pero pongámosle 40 multiplicado por 2 si yo le hago otra son 80 kilómetros es lo suficiente miren vean como yo les muestro vean para que disfrute gente eso es todo les vamos a seguir haciendo vídeos me encanta ahí está en buen estado como conduzco lucy como conduzco perfect perfect exacto cabrudo que me están viendo vamos a gustar aquí el hamburgueta pero que lucía conmigo un sándwich seguro no quieres más un filete esto es filete ok estás bien seguro y tu colita comparte aquí están vean miren que no es mentira qué bonito no ya le estamos sacando el jugo al 100 aquí estoy con mi compañera gracias a ella gracias a lucy a veces 11 11 es inconsciente de las cosas pero gracias a lucy yo le agradezco el 100% que ella esta moto no fue fácil esta motora mucho mucha mucha como que le llaman mucha mucha demanda aquí porque son muchas hay muchos que la venden por ejemplo si no te gustó que se yo le ven esto es que la la mayoría de la gente la compra así por esto como no le funciona una cosa y esto y otra que no 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 tienen conocimiento ni idea de lo que cómo funciona esta motora entonces ellos dicen ah está mala se le dañó un freno se le da vende esa nota entonces nosotros nos metimos yo no me metí ella me metió en una en una aplicación vea ahí va otra mire vea mire el joven cómo va allá va bajando ve si ven ya bajó entonces un joven duramos tres días por correcta adquirir una motoneta esta no y ella se amaneció creo que me estaba leyendo el pensamiento yo también y buscando y buscando y dimos miren una motoneta nueva hay una que estaban vendiendo en 90 en 900 pero no era como esta esta tiene display eléctrica o sea display claro ahora obvio todas tienen eléctrico pero digital eso es lo que más me gusta digital te nota tu panel tu batería miren que ahí yo me yo voy a estar pensando oh my god y a qué hora y lleguemos pero eso no es esto porque si yo me arriesgo yo sé cómo llegar hay que tener también esto si es que yo me arriesgo tengo cómo transportarla para un carro un taxi a un como es un vehículo y transportarla me entiende por eso yo me arriesgo pero yo sé el ciento por ciento cuánto dura la batería y que esto y me voy con esa esa seguridad entonces estoy seguro que aquí yo tengo para recorrer ir y venir una si son cinco a 40 les pongo que son 60 kilómetros son cinco kilómetros que recorri de ahí de donde yo vivo hasta acá de la one for in a la gran concorde cinco multiplicado por cuánto cinco por ocho ocho vueltas me doy o le pongo seis vueltas suficientes y diven y seis vueltas tengo batería de largo 6 por 5 30 ahí es ahí multiplicado 6 por 6 por 5 kilómetros son 30 son son 30 kilómetros no hay recorrido casi la mitad y tengo estas demás me entiende o sea de la distancia grande entonces yo no requiero poner gasolina combustible gas nada aunque si adquirir una de una niña entonces esa niña la devolví porque ahí se necesitaba licencia ir a moro vehículo y todo aquí no requiero nada claro si un cajito de seguridad ahorita se supone con la compañerita aquí también porque cualquier cosa dios no quiera me vea estamos deportivos llovió una linda noche una mire ahí va a estar el otro el otro joven vea vea es del iber de mcdonald yo les dije ves va saliendo el el señor que va ahí vea si ven yo no les miento esa batería larga y también de ellos tienen su tiempo de de esto entonces no les voy a alargar más para otro vídeo ya saben 22 24 ahí está 22 con 24 son las 10 y 24 ya en ecuador en mi país son las 9 y 24 a una hora entonces yo todo lo que les digo aquí y les comparto es para que disfruten aprendan lo poco que yo sé no me no me creo el 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 máster pero en este cerebrito que tengo aquí pobre humildemente de este sabe de todo entonces gracias a dios al de arriba gracias y bendiciones porque él me bendice con todo y con lo que tengo gracias a la vida que me da día a día eso sí me agradezco y como les digo un hay bendiciones para toda esa gente compartan el vídeo no se olviden ya va de compartir ya saben porque lo que yo les muestro es algo constructivo algo hasta para los niños las criaturas que son me entiende algo de entretenimiento oja entonces me despido hasta pronto mi ecuador del alma cualquier rato voy familiares amigos guay y guay night despídete lucy cambia ese ánimo ya ella ella quiere salir aquí estamos platicando ok buen provecho por una vez más voy a degustar porque la papa se me está enfriando hasta pronto en el ecuador siempre ya saben la alegría de mi corazón guay gubna